La mujer que yo más quise Que era tan pobre, mucha vergüenza ella le dio Cada vez que yo la encuentro, cada vez que yo la encuentro Le digo reina regresa a mí Y me dice no negrito, y me dice no negrito Tú eres muy pobre para mí Mándale tacha, ay mamá Cada vez que yo la encuentro, cada vez que yo la encuentro Le digo reina regresa a mí Y me dice no negrito, y me dice no negrito Tú eres muy pobre para mí Es cierto que soy muy pobre, es cierto que soy muy pobre Yo nunca, nunca lo he de negar Pero Dios ya en adelante, pero Dios ya en adelante Yo me vuelvo a enamorar Es cierto que soy muy pobre, yo no lo puedo negar Pero Dios ya en adelante, yo la vuelvo a enamorar Es cierto que soy muy pobre, yo no lo puedo negar Pero Dios ya en adelante, yo la vuelvo a enamorar Ay, 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 mamá Mamá, mamá Así Así Y me dice no negrito, no lo he de negar Yo no lo puedo negar Pero de hoy en adelante yo la vuelvo a enamorar Es cierto que soy muy pobre, yo no la puedo negar Pero de hoy en adelante yo la vuelvo a enamorar